Estamos haciendo un recorrido histórico, corto, no siento de lo que ha significado el desembarco de una firma, una franquicia de una firma internacional en nuestra ciudad y todos los beneficios que ello nos ha traído desde aquel entonces en el año 2003, donde se instala por primera vez Caballoso, donde funcionaba anteriormente el hotel obligado, y desde ahí empezar con un panorama con más facilidades de crecimiento debido a las prestaciones turísticas que se daban de calidad, con gran altura, con una gran promoción del hotel y de la ciudad también. Y más adelante, en el 2006, cuando se le da la concesión para el uso de espacio público y abre sus puertas allá por el 2007, también proponiendo esta firma, esta franquicia, una modalidad turística distinta, innovadora en la ciudad, quizá en el país también se podría decir, ¿no es cierto?, donde se abre el Caballoso en Marinas, en la zona vivera de nuestra ciudad. Desde ahí, ¿no es cierto?, a través de estas propuestas se ha prestado una calidad hacia el turista de gran altura, distinta a la que a lo mejor se podía apreciar en la ciudad, innovadora como decía antes. Y bueno, ha llevado también a que San Pedro figure en páginas de medios nacionales de manera continua durante mucho tiempo. Fueron notorios durante esos años, ¿no es cierto?, no se debe obviamente al arribo de esta firma en San Pedro, ¿no es cierto?, el crecimiento del turismo, seguramente tendrá que ver política y un montón de parte de la comunidad que ha contribuido a esto. Pero al día de hoy, ¿no es cierto?, podemos resaltar los beneficios y la continuidad que ha tenido esta firma en las inversiones hechas en nuestra ciudad, en fin, y que han empleado, ¿no es cierto?, muchísima gente en nuestra ciudad, hoy es una empresa generadora de empleo y está generando alrededor de 130 puestos de empleo, sumándole a esto todo lo indirecto que son, ¿no es cierto?, todos los proveedores y demás que gran parte de ellos son de la ciudad, ¿no es cierto?, parte de eso para resaltar un poco los beneficios que nos trae la iniciativa privada, la inversión privada, ¿no es cierto?, en un territorio público. A veces cuando se habla de inversión privada se lo mira mal, se lo bastardea, ¿no es cierto?, pero somos de la idea que necesitamos de estas iniciativas privadas. Seguramente hubiera sido muy difícil que mediante otra propuesta o mediante un organismo público, mediante el Estado, pudiéramos haber llegado a tener, ¿no es cierto?, un hotel de calidad, dos hoteles de calidad como se tienen hoy día en nuestra ciudad, haber dado todos estos beneficios para los sanpedrinos, ¿no es cierto?, y más aún, ¿no es cierto?, generar 130 puestas de empleo que tan necesarios son en todos lados, más aquí en San Pedro. Tomemos dimensión, ¿no es cierto?, que está empleando a 130 personas, es muchísimo para nuestra ciudad. Ahora, hoy con este expediente, ¿sí?, que tiene inicio en una solicitud de la firma Costa San Pedro para poder extender el plazo que tiene la concesión, ¿sí?, prorrogando ese plazo por 15 años más, ¿no es cierto?, empieza el tratamiento de este expediente evaluando, ¿no es cierto?, en el trabajo de comisión que se hizo, de qué manera será correcto, evaluando también que todo lo que reza en el articulado está sujeto a esta propuesta de prórroga, ¿no es cierto?, a inversiones que se están haciendo, ¿no es cierto?, no solo las que se hicieron, sino que se están haciendo y se siguen haciendo, y más aún en un contexto tan difícil como el que estamos atravesando de pandemia, en el que los prestadores turísticos, no solo este, sino todos, ¿no es cierto?, han tenido que cerrar sus puertas desde marzo y hasta hoy no han podido tener ingresos. Aún así, muchos lugares, ¿no es cierto?, este es uno más también, ha mantenido su personal, ¿no es cierto?, no solo eso, sino que ha seguido con inversiones, ¿no es cierto?, para poder seguir brindando, ¿no es cierto?, la calidad de prestación que merece el turista que visita los San Pedrino. Así que, después del trabajo en comisión, de bastante revisar y leer también a los considerandos que está tal cual reza la resolución de la Asesoría General de Gobierno, que respalda la posibilidad de poder dar prórroga, si es una de las cosas que se discutía, si era prorrogable este contrato de cesión, y así lo menciona la Asesoría General de Gobierno, siempre y cuando se respeten las condiciones originales que están en las ordenanzas que dan esta cesión, las ordenanzas 5563 del 2006 y 6231 del 2016. Así que, después de esa evaluación, entendiendo que todos estos beneficios que mencionaban, ¿no es cierto?, son muy superiores a lo mejor a algún canon que se pueda establecer, que es algo también que se discutió, ¿no es cierto?, que se habló, ¿no es cierto?, pero entendemos que todos estos beneficios, generar 130 puestos de empleo, haber traído tanto turismo a San Pedro dando estas prestaciones, haber hecho figurar a San Pedro en páginas de los medios nacionales, ¿no es cierto?, son beneficios para San Pedro ampliamente superiores que cualquier canon que se pudiera estar cobrando hoy día o en el futuro. Así que, por eso entendemos favorable, ¿no es cierto?, extender, ¿sí?, esta mediante este prórroga, mediante este pedido de prórroga, el contrato, ¿sí?, que tiene de cesión esta firma, entendiendo sobre todo que de esta manera San Pedro está ganando la seguridad de que una firma como esta que desde 2003 viene invirtiendo en San Pedro y trayendo una amplia cantidad de beneficios va a seguir 15 años más de San Pedro, eso es una seguridad para San Pedro, para los sanpedrinos que creemos que es muy importante y que la estamos dejando asentada hoy, ¿no es cierto?, ojalá queden los años que faltan, los 15 años que estaríamos habilitando con esta prórroga y ojalá muchos años más y ojalá esto también nos haga ver por demás posibles inversores, por todo el ámbito privado, ¿no es cierto?, que vean a San Pedro, que pongan el ojo en San Pedro como una tierra fértil para las inversiones, ¿no es cierto?, entendemos, vuelvo a reiterar como decía al principio que es necesario, es necesario para el desarrollo de la ciudad por más de toda la obra pública que se haga, por más de políticas que haya de desarrollo, tener bien visto la iniciativa privada y que puedan venir, invertir, generar fuentes de empleo es la verdad grandioso y necesario, ¿sí?, hay antecedentes en la ciudad, en el país y en el mundo, ¿no es cierto?, lo que es necesario que es la inversión privada. Así que mediante esto, como decía, San Pedro está ganando la seguridad de que una firma que ha beneficiado tanto a San Pedro siga más años en San Pedro. Nada más, muchas gracias. Juan Paz, como presidente de la Comisión de Oficialismo, fue el vocero del oficialismo. Habla la oposición. Concejalas y público presente. Bueno, en mi caso me toca hablar por el bloque frente de todos, la representación de todos mis compañeros y compañeras, y adelantar que desde este bloque frente de todos se votará por la negativa del expediente, y a lo cual vamos a pasar a fundamentar por qué votamos por la negativa del expediente. En primer lugar, vamos a explicar una cuestión fáctica. Cuestión fáctica. Ordenanza, 5.563, con su permiso, el año 2006, contrato de concesión, plazo, uno de los elementos del contrato, a 30 años. Para lo cual nos encontramos en el año 2020, donde faltan 16 años para que venza el contrato original. Una de las obligaciones del concesionario, como parte del contrato, tenía asumida obligación, en todos sabemos, en la historia, en un sector, en el otro inmueble, lindero, a lo que es la parcela que se le otorgó en concesión para el uso de explotación, debía comprometerse a realizar ciertas horas de los campos más a la ordenanza, para lo cual, luego, tenía la obligación de mantenimiento del paseo público número 2, lindero al lugar, lo cual, a través de una alta determinación, un acta de determinación que consta en el final de la ordenanza, cambia la obligación del concesionario, quien en ese momento estaba en el gobierno, autoriza, porque está firmada por la Secretaría de Obras Públicas, cambia la obligación del concesionario, y el concesionario ya no tiene que mantener el lugar, sino tiene que garantizar vigilancia diurna y nocturna del lugar. Eso, por un lado, nos encontramos en el año 2020, cuando todavía faltan 16 años, para qué se vencerá el contrato que se firmó en el año 2006. Segundo fundamento, vamos a utilizar las palabras, mérito, oportunidad y conveniencia. Nosotros acá, como concejales, no estamos para hacer un control jurídico, o un control judicial. Si bien debemos respetar la normativa, el control y el desglose, la teoría y el derecho no es el lugar que nosotros tenemos que hacer acá, aunque a algunos nos apasiona más que otros. Pero la realidad es que, si vamos a, en el sentido de los términos, mérito, oportunidad y conveniencia, cuando hablamos de oportunidad, hablamos de una conveniencia en el tiempo y en el lugar. Nosotros queremos que a 16 años de que vence el contrato, no podemos estar hablando de oportunidad. Mérito, dice, se define como, lo que hace que tenga valor. Nosotros consideramos que a 16 años de que vence el contrato original, no podemos estar hablando de conveniencia, estamos hablando de utilidad y provecho. Faltan 16 años para el 2036, a lo cual ya, por esta prórroga, al 2051 estamos otorgando la concesión de un premio. Somos los grandes defensores nosotros de la articulación entre Estado y privados, siempre lo han sido, pero consideramos en este caso que no están dadas las condiciones para hablar cuando todavía falta mucho tiempo para que se vence el contrato original, que es al 2036. Con esto ya estamos hablando de un inmueble que va a tener una concesión hasta el año 2051. Eso por otro lado. Y segundo, creemos, vemos en uno de los considerados del expediente, que se habla del principio de conservación del contrato o la teoría de la causa afín de un contrato. Bueno, creemos que en este caso no podemos hablar del principio de conservación del contrato porque estamos, si uno analiza cuál es la teoría del principio de conservación del contrato, por qué las partes prefieren conservar el contrato, cuáles son las situaciones fácticas que se dan, creemos que a 16 años no podemos estar hablando de estas cuestiones cuando faltan 16 años para que venzan el contrato original. Esta es nuestra fundamentación. Nosotros pensamos por todos los sanpedrinos, estamos con un lugar que es de todos los sanpedrinos. Creemos una inversión privada, sí, pero no consideramos que a 16 años haya que prorrogadas por 15 años más. Esta discusión, a veces hemos dado dos años antes de que se vence el contrato, sí lo hubiésemos recibido, sí lo hubiésemos visto, lo que es la utilidad, la conveniencia, el mérito, pero no a 16 años de que se vence el contrato original. Nada más.